Es difícil contener, darle tiempo al tiempo Es achicar la inundación con cucharas de café Todo nudo se desata Solo muy pocos quedan así La noche nos llevó a un callejón interno Es mirarte y ya saber que te veré otra vez No es que no quise ganar Solo no pude seguir Herméticamente estás abierta Como una perla latiendo en el lecho de un lago Herméticamente estás abierta A recibir de la vida lo bueno y lo malo Nadaré en la noche Nos dirigimos una vez El amor es un final abierto Vulnerable voz de mí Y yo de vos también Todo el mundo es dinamita Poco es mucho si nada tenés Herméticamente estás abierta Como una perla latiendo en el lecho de un lago Herméticamente estás abierta Herméticamente estás abierta A recibir de la vida lo bueno y lo malo Nadaré en la noche Oh, yeah Oh, yeah Herméticamente estás abierta Como una perla latiendo en el lecho de un lago Herméticamente estás abierta Herméticamente estás abierta A recibir de la vida lo bueno y lo malo Nadaré en la noche Oh, yeah Es difícil comprenar Tanto de tiempo al tiempo Es achicar la inundación Con cucharas de café De la vida lo bueno y lo malo En el lecho de la vida lo bueno y lo malo Así que te pierdas Que los puestas los que se acondicionan Te están Abierta summertime Donde